De verdad, me hace pensar en alguien, pero no sé quién. Creo que se parece un poco a ti, hermano. ¡Qué tontería! ¡Es horrendo! ¿Se parece más a ti? ¡Vuelve! Oye, Tarrant, Tarrant, mira esto. ¿Puedes verme? ¿Y ahora? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡No! ¿Dónde está ese gato? ¡Encontré! ¡Defiéndete! ¡Al contrario! ¡Defiéndete tú! Ya casi dan las seis. ¡Hola! ¡Qué cabeza tan linda tienes! ¡Gracias! Una cabeza linda le tiene un sombrero igual de lindo. Es lo que dice mi padre. Él hace los mejores sombreros de Whitson. ¿Quieres que te confeccione uno? ¡Ven! Él puede crear cualquier sombrero o boina o turbante. ¿Cómo se? ¿Ves? ¿Cómo? ¡Te comiste las tartas! ¡Te dejé las orillas! ¡No quiero las orillas! Si no van a llevarse bien. Ya no habrá más tartas para ninguna. Ahora, fuera de mi cocina. ¡Adiós!